Este video es de lo mejor dispensador de cerveza. El ganador de la calidad en nuestra prueba dispensador de cerveza es el Krups VB700. Durante mi investigación, conocí el dispensador de cerveza Beer Tender de Krups como un producto exótico. Afortunadamente, encontré barriles de cerveza a juego en varias variedades paralelas al dispensador de cerveza. El diseño de este dispensador de cerveza es exclusivo y su funcionamiento ha sido impecable hasta ahora. Sin embargo, tengo que enfriar los barriles externamente antes de abrirlos, ya que el sistema de apertura de cerveza Beer Tender de Krups no tiene su propio enfriador de flujo. Conectar los barriles y limpiarlos después no es ningún problema. En una comparación de precio, rendimiento y compras adicionales necesarias, puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del video. La alternativa es el H-Kunig BW1880. Disfruta de verdaderos aperitivos en casa con amigos o en familia gracias al dispensador de cerveza BW1880 de H-Kunig. El tirador de cerveza es compatible con los barriles universales de 5L y barriles Eineken, que podrás encontrar en cualquier establecimiento. En la pantalla LED, podrás controlar y regular la temperatura del sistema de refrigeración integrado, que oscila entre 2 grados Celsius y 12 grados Celsius. Para las cervezas espejales, nosotros le aconsejamos los siguientes grados según el tipo de cerveza. Cervezas de sabores. Gracias a su gran potencia de 65W, podrás tirar la cerveza como en un bar manteniendo el gas y creando la deliciosa crema del final. Coloca el dispensador de cerveza donde más te guste. Tiene un tamaño de 28 de octubre de 37X44CENT y METRO y un diseño moderno y elegante que podrás combinar en cualquier estancia. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. El ganador en relación calidad-precio en la prueba dispensador de cerveza es el Jago Torre de Cerveza. Para hacer una juerga, barbacoa o para una celebración de empresa, la torre de cerveza es una verdadera atracción en cualquier fiesta. La torre transparente de 3 litros deja ver el color dorado de la cerveza y te permite saber cuánta más bebida queda. Tirando la manija servirás una cerveza dentro de nada. No solo podrás usar este aparato en tus fiestas privadas sino también lo podrás regalar a tus amigos, seguro que se llevarán una sorpresa agradable. Bien colocada sobre una base firme tu torre se puede rellenar de otras bebidas, por ejemplo de vinos, zumos o unas mezclas. Sea que sea tu elección, tus invitados estarán encantados. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceríamos que nos dieras un pulgar arriba o un comentario.